Emilio Lozoya saldrá de la cárcel. Un juez le otorga prisión preventiva domiciliaria. La Fiscalía General de la República aclara que el exdirector de Pemex no ha ganado ningún juicio al que el Ministerio Público de la Federación lo ha sometido y solo ha obtenido de jueces y magistrados de la Federación privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados. El presidente Vladimir Putin afirma que Rusia no tiene intención de desplegar armas nucleares en el espacio, solo desarrolla capacidades espaciales similares a las de Estados Unidos. Lo anterior después de que la Casa Blanca afirmara que Moscú desarrolla un inquietante arma antisatélite que violaría el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre. Lionel Messi se disculpa con sus seguidores chinos que pagaron hasta 500 dólares para verlo jugar en un partido de pretemporada que el Inter de Miami disputó en Hong Kong y en el cual no participó. El argentino aclaró que su ausencia en la cancha se debió a un problema físico. Los Beatles tendrán cuatro películas biográficas dirigidas por Sam Mendes. La historia de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr serán narradas en filmes por separado que se estrenarían al mismo tiempo en 2027.